¿Cómo andan gente de YouTube? ¿Qué onda? Sí, 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 apareció Bukele. En realidad es un video de antes de ir a votar. Yo lo vi, estaba en una calidad bastante mala, pero ahora lo subieron con una calidad espectacular para que lo veamos. Y vamos con eso, vamos con el video de una. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola, presidente. Mucho gusto en saludarte. Bueno, su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No, no sé si digo eso. Antes se ríe, como ya sabes. Están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? Se ríe y suspira. Ya sabía que le iban a tirar con el tema de la democracia. Qué locura. Como lo buscan por ahí, tiran por todos lados. Esto dijo... ¿Quién lo dijo? Félix Ulloa lo dijo. ¿Ese algo nuevo? No, no sé si dijo eso. Tendría que... New York Times. New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times. Nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo. Lo dice el pueblo. Que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es Demos y Kratos. El poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País. No, dice, dice, el poder del pueblo, Demos, Kratos, el pueblo, Demos, que tiene el poder, Kratos, dice, queremos un régimen de excepción. Queremos la política de seguridad del presidente. Y hoy en unas horas vamos a saber si quieren que continúe este presidente y vamos a saber si quieren que continúe o qué configuración quieren de la asamblea legislativa. Ellos pueden decidir en una asamblea legislativa balanceada, pueden darle mayoría a la oposición, pueden darle no la mayoría ni la mitad, pero una minoría que les sirva para bloquear algunas cosas como préstamos o elección del fiscal general o elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O pueden elegir a un presidente que ya saben cómo trabaja y pueden elegir también a una asamblea legislativa con una configuración todavía mayor a la actual, a favor de lo que el gobierno está haciendo. Si el Demos, con su Kratos, dice que eso quiere, eso es democracia. Ahora, si tú crees que eso no es democracia, entonces habría que revisar tu definición de democracia. Pero en mi definición de democracia, nosotros no estamos reemplazando la democracia. Nosotros estamos trayendo la democracia a El Salvador, que lo que ha vivido es el control de dos élites, no solo corruptas, porque están más que demostrados que eran increíblemente corruptos, sino además asesinos, porque mataron a nuestro pueblo desde la guerra, se repartieron el país en los acuerdos de paz financiados por las Naciones Unidas, y luego después de eso pasaron 30 años desangrando al país, entrenando a los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército, y de eso hay amplias investigaciones independientes sobre eso. Además de que está judicializado y que el exministro de la Festa está preso por haber prestado los polígonos de tiro a los pandilleros para enseñarles a dispararle en la cabeza y en el corazón a los salvadoreños. Porque no les enseñaba a pegarles en las patas, les enseñaba a pegarles en la cabeza y en el corazón. Se entrenaban pandilleros con dinero público en polígonos de tiro del Estado para que aprendieran a matar. Se les dio armas, se les dio dinero, se les dio legitimidad. Aquí vino el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos para los Medios que no son de América. Vino el secretario general de la OEA a abrazarse con los pandilleros, a decirles que ellos tenían que tener legitimidad, y ahora es la posibilidad de convertirse en partido político. Eso lo tengo que ver, ¿eh? No sé dónde puedo ver eso, pero eso hay que verlo, ¿eh? Es una locura. Es que El Salvador, a medida que vamos tirando de la piolita, vamos descubriendo cosas terribles, amigo. Y cuando habla de políticos corruptos, tiene varios políticos que se robaron millones de dólares, cientos de millones de dólares. Hay uno que 300 millones de dólares, otro que no sé cuánto 200 millones de dólares. Una locura. Democracia. Democracia. Es la posibilidad de convertirse en partido político. Entonces, esa es la democracia. Democracia. Pero eso no tiene nada de democracia. Eso es lo que a ustedes le han puesto democracia. Que lo único que tienen es que no hay democracia. Es el sufrimiento. Y cuando pasaban esas cosas, nadie decía nada. No, no decían, che, qué mal que están. Qué quilombo que está pasando en El Salvador. Te enteraste. No, sí, está gobernado por pandilleros y políticos corruptos. Nada, nada. La gente calladita. Nada. Como cuando le roban al vecino y nadie hace nada, ¿viste? El sufrimiento del pueblo a través de las élites. Lo único que tienen es que no hay democracia. Es el sufrimiento del pueblo a través de las élites. Nosotros estamos sustituyendo, eliminando ese sistema por la democracia real que al fin tiene El Salvador. El Salvador, que es que el pueblo salvadoreño puede decidir su futuro en total libertad y tranquilidad. Y con la seguridad de que no te van a matar en la calle, ni te van a robar tu cámara, ni va a venir un policía y te la va a quitar. Porque aquí, como pueden ver todos los periodistas, los periodistas son libres de grabar, de preguntar, de ir a donde quieran. Es más, dicen, uy, la cárcel es de Bukele, pero son los únicos periodistas que entran a las cárceles de Bukele. Porque en otros países no permiten entrar a las cárceles. Y a los que permiten entrar a las cárceles, de repente, cualquier país de Latinoamérica. ¿Cuántos periodistas muertos? ¿Cuántos periodistas presos? ¿En El Salvador? Ninguno. Ningún periodista muerto, ningún periodista preso. Ustedes andan totalmente, con total libertad. No sé. Es como que si ustedes no quisieran creerle a sus ojos, y quisieran creerle a lo que viene de Europa. En una oficina, alguien escribe una cosa, en el ordenador, como le llaman ustedes, se las envían al celular. ¡Pum! El Salvador es dictadura, la gente está oprimida. Los periodistas no pueden traer su trabajo. Sí, señor. Pero usted ve que no es dictadura, que la gente está votando en democracia. Ve que la gente no está oprimida. Le pregunto al pueblo, no, yo no estoy oprimido, estoy feliz. Voy a ir a preguntar a otro lado, va a preguntar a otro lado, va a una comunidad, estamos felices. Ve las elecciones libres, el presidente gana un montón de votos, la gente elige una mayoría inédita en la historia de la democracia moderna. No, no, pero aquí dice que dictadura. Ah, pero, y que los periodistas no podemos trabajar. Pero tú puedes trabajar y todos los demás. Y entonces tú le preguntas a tus compañeros, ustedes pueden trabajar, sí, todos podemos trabajar. Pero aquí dice que no podemos trabajar. Voy a escribir que el periodismo está acechado en El Salvador y que no puede trabajar. Yo de verdad no sé quién les metió en la cabeza cosas que ustedes con sus propios ojos, es decir, si tienen un respeto por su profesión, vean con sus propios ojos, agarren esos micrófonos, esas grabadoras, esas libretas, vayan donde la población, pregúntenle, apunten la respuesta, consignen eso en el periódico, peleen en la mesa editorial que se lo publiquen y que sea la realidad de lo que ustedes vieron en El Salvador. Pero vienen a El Salvador, toman la fotografía, en un caso yo estaba haciéndole así, que había alto, bajo, me toman la foto así, me ponen como que soy Hitler. Es decir, yo lo que digo es, cuando van a tener, va a regresar la dignidad del periodismo, por Dios. Yo he admirado el periodismo hace 20 años. Gracias a Dios no me dedica a eso. Porque es increíble cómo les han destruido la independencia mental. No pueden ver la realidad que tienen en los ojos. Aquí está El Salvador en total libertad. Caminan por la calle en libertad, le preguntan a la gente en libertad y van a consignar en su periódico. Estoy seguro que El Salvador vive en una dictadura, que no hay democracia y que el periodismo es perseguido. Y se ríe al final, es espectacular. Es espectacular. Hay un par de cosas que me parecen buenas charlar. Bueno, aparte de lo que dijo, ¿no? Hubo bastante problema con el tema de los blogs en la cárcel. Con el tema de los blogs que hubo en la cárcel. Lo de Luisito Comunica, lo de Lethal Crisis. Estuvo TNT, que es un youtuber de El Salvador. Ese todavía no lo vi, lo tengo que ver. Hay que ver si agregó algo, porque él, obviamente, al vivir ahí debe tener mucha más información que los otros muchachos. Uno es mexicano, el otro es español. Fue muy criticado en Twitter, porque hay, obviamente, hay que pegarle a alguien, ¿no? Y siempre va a haber cuentas que están ahí, farmeando interacciones. Y si te pones a hablar de cualquier cosa, van a funcionar y vas a baitear a uno que otro a que se cruce a hablar. Pero hubo bastante quilombo con el tema de que Luisito fue a la cárcel. Le dicen, lo están haciendo propaganda, mirá qué locura. Todo es criticable. Cualquier cosa que hagas es criticable. Si lo haces de una manera, le gusta a alguien. Si no lo haces, no le gusta a uno, le gusta al otro. Y te la complica. Entonces, Bukele decidió que pudieran entrar al SECOT para mostrar más o menos cómo funciona. Y hay gente que se indigna con eso. Que yo te digo, de la manera que viven en esa cárcel, estoy seguro que hay cárceles que se viven incluso peor que en esa cárcel. No es que es la peor cárcel de la historia. Pero decidió mostrarlo. Tampoco es que tienen lujo ni nada. Y ahí es donde, qué lujo le puede pedir. Bueno, había gente defendiendo a los pandilleros, hablando de, no, cómo están haciendo esto, lo mal que lo están haciendo. Y la mayoría de la gente, no, la mayoría de la gente está completamente a favor de que estén presos, el tiempo que tengan que estar presos y todo. Y la otra parte que me parece espectacular, que es que no hay un respeto por la profesión. Él pide un respeto por la profesión del periodista. El gran problema con el periodismo es que siempre tuvieron que trabajar o para un diario, o para una radio, o para una televisión. En la cual, esos medios de comunicación ya tenían pautada y vendido su agenda. Tenían que hablar mal de tal, o bien de tal, o a ver cómo lo podemos ensuciar a este, o a ver cómo lo podemos chantajear a este. Eso se ha visto, por ejemplo, en Los Chimentos, cómo se utilizaba la información de manera medio mafiosa, por ejemplo, con respecto a la política, busteando campañas publicitarias para presidentes, para gobernadores, a favor o en contra. Porque ya tenían, la mayoría de sus ingresos venían de la política. Entonces, tienen una agenda marcada. Entonces, la profesión del periodista, que debería ser imparcial y debería mostrar la realidad como es, haciendo notas diferentes, ¿no? Si la realidad es mala, se verá. La gente verá si es mala comparada con otra, ¿no? Algo solo aislado en la nada no es ni malo ni bueno, pero comparado con otra cosa se puede comparar y se puede ver. Hoy en día está empezando a reaparecer la profesión. Internet permite que mucha gente se exprese de ciertas maneras y no dependan de un canal o de una network o de una radio o una televisión que te manejen tu agenda y que te digan qué es lo que vos tenés que decir. Entonces, realmente no hay un interés por hacerlo quedar mejor a Bukele o peor a Bukele o mejor a tal o peor a tal, sino que simplemente está el afán por compartir lo que está pasando, mostrarlo, generar un debate, generar un espacio en el cual se pueda compartir eso y gente opinará de una manera, gente opinará de la otra. Se empiezan a generar esos espacios gracias a Internet, ¿no? Bueno, eso es todo. Gente, si están en YouTube, les mando un abrazo grande y espero que nos veamos en el próximo video. Suscríbanse al canal. Adiós.